¡Mmm! ¡Ellos son los chupetones! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Acuántate, cabroso! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Escuchad! ¡Uno, junión! ¡Eso, baila! ¡Eso, eso! ¡Uuuu! ¡Y escuchad! ¡Uno, junión! ¡Eso, eso! ¡Bálale! ¡Si se puede! ¡Cabecito! ¡Báilale! 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 ¡No lo come! ¡Soy el patito! ¡Bien, bien, bien! ¡Muévete sabroso! Y de Puebla ¡Báilale! 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 ¡Sabroso! ¡Báilale! 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 ¡Báilale Gracias por ver el video